hola amigos de youtube cómo están espero que estén muy muy bien bienvenidos a este nuevo vídeo de el curso de g query desde cero amigos el día de hoy vamos a ver algo bastante interesante si bien en el título del vídeo aparece como variables de g query es un poquito más subjetivo que eso porque digo que es un poquito más subjetivo porque si bien no me estoy refiriendo a una variable como tal puede que sí sea una variable como tal no se preocupen ahorita me van a entender un poquito más ok bueno vamos rápidamente a recordar un poquito qué fue lo que hicimos en el vídeo anterior en el vídeo anterior vimos cómo poder modificar un elemento a través de g query y hacerlo pues con una animación bastante interesante no bastante padre ahí bueno ya lo tenemos ahí sin ningún problema ahora imagínense que yo quisiera hacer que los tres recuadros cambiaran ok los tres recuadros cambiaran a la vez es decir que hagan exactamente la misma animación bueno pues lo que tendríamos que hacer a él con el conocimiento que tenemos hasta ahora sería venir aquí y hacer esto no que control c venimos pegamos acá y en lugar de aquí de cuadrado 1 pues le ponemos cuadrado 2 cuadrado 2 cuadrado 2 control s venimos para acá recargamos damos clic en animar y ahora ya se están animando nuestros dos cuadrados bueno si funciona bastante bien pero hay otra funcionalidad que nos puede ayudar en esta parte por ejemplo aquí lo que yo estoy haciendo si se dan cuenta es utilizar selectores del cuadrado 1 selectores de cuadrado 1 selectores de cuadrado 1 de alguna manera esto de estar seleccionando el elemento y seleccionando y seleccionando y seleccionando pues me consume un poco de recursos si bien son bastante pocos los recursos que ocupamos con g query bueno podríamos optimizar esto un poco más como lo podemos optimizar pues a través de las variables a través de las variables que van a contener selectores yo estas las considero como una variable selector o como un selector que deriva de una variable por eso es lo que le decía al principio pero en realidad son consideradas como variables va yo las veo de otra forma pero ustedes no se preocupen por eso esto solamente es una opinión personal que es lo que vamos a hacer aquí bueno pues lo que vamos a hacer es crear una variable que se va a llamar cuadrado 1 y esta variable lo que va a contener es el selector de cuadrado 1 ok punto y coma perfecto y vamos a colocar aquí el símbolo cuadrado 1 va hasta ahí no hay ningún problema entonces la variable cuadrado 1 es más vamos a ponerle cuad 1 nada más cuad 1 tiene lo que es el selector de cuadrado 1 y ahora lo que vamos a hacer es en lugar de poner aquí el selector como tal vamos a poner cuad 1 cuad 1 punto anime 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 si yo dejo esto tal cual como está recargo va a estar funcionando exactamente de la misma manera porque en realidad hice un cambio digamos para optimizar nada más ya solamente hago una selección y a través de esta variable que ya se hizo la selección bueno ayudo a ejecutar mis animaciones qué pasaría si quiero hacer lo mismo para el de abajo bueno pues hago exactamente lo mismo cuad 2 cuadrado 2 y acá en lugar de poner cuadrado 2 bueno pues pongo la variable cuad 2 cuad 2 cuad 2 cuad 2 perfecto voy para acá recargo le doy clic en animar y se anima mi cuadrado azul y mi cuadrado rojo perfecto qué pasa si quiero hacerlo para el cuadrado amarillo también bueno pues me vengo para acá y ahora hago esto en lugar de cuad 2 pongo cuad 3 cuad 3 cuad 3 cuad 3 y genero el selector para mi cuadrado 3 perfecto control s venimos para acá y ahora nuestros tres recuadros deberían animarse ahí lo tenemos se ve bastante padre no se ve bastante bonito se puede optimizar aún más se puede optimizar aún más si yo utilizo lo que son estas variables con selectores bueno imagínense que en este caso pues los tres elementos que quiero aquí que quiero aquí pues simple y sencillamente modificar o animar son dips son recuadros ustedes recuerdan cuando hablamos de los selectores lo único que hacemos es colocar el nombre de la etiqueta en este caso dip le doy dip elimino estos selectores elimino todos estos elementos y aquí le doy dip 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 todos los elementos que sean dips van a tener estas animaciones control s venimos para acá recargamos animamos y listo ok pueden darse cuenta como de aproximadamente 18 líneas de código por decir un número lo redujimos a solamente 5 ya no tengo 3 selectores ya no tengo tantos selectores que tenía aquí en la parte de abajo solamente tengo un selector y 4 animaciones para 3 elementos así de fácil y así de sencillo nos podemos ir ahorrando código a través de lo que es las variables dentro de gquery ok en este caso bueno pues estoy modificando los tres dips si yo quisiera que el cuadrado rojo se modificara un poco menos que el cuadrado azul bueno en ese caso si tendría que utilizar los selectores de cuadrado azul y los selectores del cuadrado rojo independientes porque quiero que hagan cosas distintas pero de alguna manera ya no voy a tener que hacer tantas selecciones creo otra variable con otro selector y lo animo sencillo bueno pues otro apartado de conocimiento dentro de gquery amigos si tienen alguna otra duda no se preocupen de verdad pueden dejarla aquí debajo en los comentarios o pueden enviarme sus dudas a las redes sociales para que yo les pueda responder un poquito más rápido no olviden amigos compartir este vídeo con alguien que crean ustedes que le puede servir no olviden dejar sus likes suscribirse y nos vemos en la próxima bye y y y y y y y y y